Esta es la segunda ocasión en menos de 15 días, en que las comunidades indígenas administran justicia. Tras el juzgamiento que hicieron en esta comunidad, esperan que el Poder Judicial ahora actúe con severidad. Desde aquí salen las estrategias y decisiones para la lucha antidrogas en 32 países del continente americano, entre ellos el Ecuador. Desde el campamento de Esperanza, en donde se siguen dando los rescates de los mineros. Como periodistas hemos tenido que contener las lágrimas para aguantar las emociones al momento de transmitir todo este milagro que se da en Chile. Así Quito vuelve a vivir otra emergencia y obliga a los helicópteros a sofocar el fuego nuevamente en el parque metropolitano. En medio de las tareas de rescate, los bomberos alertaron nuevamente con un tsunami aquí en esta zona. Hay que evacuar. Un año después el gobierno insiste en su teoría del secuestro y el intento de golpe de Estado. La lucha convertida en campo de guerra. Una situación que convencionó al Ecuador y al mundo. Ustedes pueden apreciar. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya no hay! Una ráfaga de gases lacrimógenos. Un policía cayó aquí y está gravemente herido. Nosotros intentamos conversar con médicos y enfermeras que ese día atendieron al presidente en este hospital. Todos tienen su historia y algo en particular. El miedo de hablar. ¡Gracias!